¿Cansada de que tu cabello luzca así? En la temporada de verano, por factores como cambios de temperatura, calor extremo y humedad, es necesario tratar nuestro cabello de una manera distinta. Cermat te ofrece naturaleza, una línea exclusiva para el cuidado de tu cabello, en donde el ingrediente principal es el extracto de almendra dulce y pantenol que hidrata y da brillo a tu cabello gracias a sus vitaminas A y E. Dile adiós al cabello reseco, dañado y con las puntas marchitas. Consejos de belleza Cermat. Los masajes hacen que la sangre fluya hacia específicas áreas del cuerpo y de esta manera tu cabello crecerá rápido. Relaja tu cuerpo y mente brindando la estimulación necesaria para que tu cabello crezca rápido y sorprendentemente fuerte. No pierdas la oportunidad de obtener naturaleza a un precio mega especial hasta el día 10 de julio. Aprovecha nuestra semana Cermat. Queremos que seas parte de Movimiento Elite en Acción. Así que ven, comparte con nosotros y miles de empresarios cómo haces para atraer a nuevos ingresos a tu organización. ¿Cómo hacerlo? Es fácil. Graba un mini video con tu teléfono celular o tableta de aproximadamente 30 segundos, en donde también menciones tu nombre, apellido y número de asesor. Envíanos este video a Znews arroba Cermayusa.com. Escogeremos los mejores y los publicaremos en nuestro programa de Movimiento Elite en Acción, al igual que en nuestro Facebook. Queremos saber qué haces y cómo para atraer y reclutar a nuevos prospectos. ¡Vamos, vamos! ¿Qué esperas? Te admiramos, creemos en ti. Aparte de que al enviarnos tu video tendrás la oportunidad de ganar muchos premios con Cermat. ¡No esperes más!